¡Ale, Juan! Se me quitó, se me quitó Se me quitó, se me quitó ¿Qué se te quitó? El pincesaño El pincesaño A las tres de la mañana Jalando la pinche banda Que baile, que saque el polvo Y que siga la pachanga ¡Eso te quitó! El pincesaño ¡Pero que se te quitó! El pincesaño ¡Uh, bien! Se me quitó, se me quitó Se me quitó, se me quitó ¡Eso te quitó! El pincesaño ¡Pero que se te quitó! El pincesaño Ya parece que amanece Ya me quiere ir al guau-guau Con las morras honoradas Que bailen de bien pegados ¡Eso te quitó! El pincesaño ¡Pero que se te quitó! ¡Eso 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 te quitó! ¡El pinche sueño! ¡Aquí vamos, se llamo! ¡Se me quitó el pinche sueño! ¡Pero cómo! ¡Suscríbete al canal!